¿Qué pasa chavales, chavalas? ¿Qué tal cómo estáis? Aquí Marci en este nuevo vídeo de Project Zomboid. Un nuevo vídeo en el que vamos a explorar un poquito el mapa y vamos a hacer ya nuestra... bueno, a hacer... a instalarnos en lo que va a ser nuestra casa. Me he estado estudiando un poquillo lo que viene a ser el mapa, bueno, estudiando, observando mejor dicho, y me he encontrado que aquí hay una especie de emplazamiento militar. Y digo que es militar porque aquí están las banderas de los Estados Unidos y hay como barracas así de bolsas de arena. Así que puede haber armas. Y también lo que me he fijado es que aquí hay un pozo que, para el que no lo sepa, los pozos en este juego son fuentes ilimitadas de agua. Entonces, estaría bien hacer aquí la base, porque hay muchos edificios y muchas cajas para guardar cosas, pero no me gusta porque tenemos esta valla que es transparente. Entonces, si viene una horda de zombies nos vería, aunque no pueden entrar, pero a mí no me gusta que me vean. Entonces, para ello lo que voy a hacer va a ser irme a esta pequeña mansión que hay aquí. Que aquí tenemos tierra, barbacoa y tal, para cuando superemos el mes ese, que se nos corta la luz y el agua, pues simplemente con poner aquí unas vallas de madera, ya tenemos una casa bastante amplia. Así que, bueno, nos vemos dentro del juego. ¡Adiós! Bueno, chavales, pues ya estamos aquí otra vez, pero antes de irnos a dormir, vamos a explorar un poquito más esta casa, que parece ser que aquí puede haber alimentos. Sí, un rábano. Esto es basurilla, pero bueno, menos es nada. La lejía, he estado leyendo por los foros de Project Zomboid y van a incorporar un nuevo sistema de cocina bastante chulo. Y una prueba de ello es que podemos hacer comidas envenenadas, por ejemplo. Si ponemos la comida y luego le echamos lejía, pues podemos envenenar. ¿Para qué servirá esto? Supongo que de cara a los NPCs, porque no creo que queramos envenenar a algún amigo nuestro. Sería un poco de tontos, ¿no? Así que, bueno, eso es un claro ejemplo de que están trabajando bastante bien, como siempre digo. Y bueno, aquí tenemos una vecina, bastante inquieta. Ahí está, muerta. Otra vez muerta. ¡Ja, ja! Y bueno, vámonos al de emplazamiento a ese militar. Bueno, a ver si no hay muchos zombies. Son las 7 de la mañana. Y a ver... Parece que hay... zonas en este mapa en el que hay más zombies que en otros sitios. Eso está bastante bien porque, por ejemplo, si vamos a la cárcel, supongo que habrá muchísimos zombies dentro. Depende si en su día habría muchos delincuentes o no. Así que, bueno, cuando vayamos a la cárcel, si vamos algún día... ¡Epa! Guns and ammo. Esto quiere decir... No estoy bien con el inglés, pero quiere decir armas y munición. Antes de ir al emplazamiento militar, voy a aprovechar a pasearme por este edificio a ver si hay algo. Lo que pasa es que veo que no hay puertas. Vamos a ver si hay puertas por detrás. Pero bueno, no, no hay puertas, pero da igual porque tenemos nuestra prestigiosa almadena y podemos equiparlo. A ver... Si no nos hace el sobrepeso... Sí, sí nos lo hace. A ver, equipar primaria. Vale. Fijaros en la pedazo de almadena que tenemos aquí. Bueno, esto es para derribar zombies. Bueno. Pero antes de nada voy a equiparme el bate de béisbol para eliminar a estos zombies. Bueno, sufro un poco de sobrepeso, pero no es problema. A ver esta zombie. A ver... Ahí está. Vale. Ya no hay más zombies, ¿no? Guay. Podemos equipar la almadena. Aunque creo que... Sí. Sin equipar la almadena podemos destruir los muros. Como bien dice aquí. Se equipa solo. Y lo destruye solo. ¿Veis? Ya hemos destruido una sección de la pared. Así que podemos entrar. Felizmente. Aunque veo que vamos a tener que usar otra vez la almadena. Pero bueno, no hay problema. Vamos a ver... Destruir valla. Ahora como nos pilla un zombie aquí dentro. Va a ser un problema. Pero bueno. Sí, hay bastantes balas aquí. Perfecto. Vamos a destruir este cajón de aquí. O esta mesa. Este mostrador, mejor dicho. Para poder pasar aquí. Y ver... Que hay aquí. Cinta adhesiva. Bueno. Caja de balas. Cuchillo de cocina. No. Mira. Dos escopetas. Y una caja de cartuchos. Buah. Perfecto. 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 Nos sufrimos algo de sobrepeso. Pero da igual. Da igual porque... Interesa que nos llevemos munición y armas. Todas las que podamos. Porque ya que vamos a ir a casa. Pues... Pues está bien, ¿no? Encontrar armas. De destrucción masiva. Bueno, a ver aquí. Si hay más armas. Sí. Que hay de todo. Munición, pistolas, escopetas. Lo malo es que no tengo... No tengo... Sitio. Comer. Se escuchan por ahí algunos tiros de metralleta. Que digo yo. ¿Para qué ponen tiros de metralleta si todavía no han implementado las metralletas? Interesante. Y bueno. Esto ya está bien, bien. ¡Epa! Voy a equiparme el bate de béisbol. Antes de nada. Para primaria. Vale. Voy a cargarme a este zombie. Vamos a salir de aquí cuanto antes. Por si se llena esto de zombies. Pues podamos irnos corriendo. Un peine. La botella de agua... Vale. Se va... Me va el solo. Necesito tirar... Voy a tirar los zapatos. A coger el zapato más adelante. Y... Taza vacía. Paquete de leche. Voy a comerlo. Porque pesa bastante también. Vale. Ya nos hemos quitado el sobrepeso. Por fin. Bueno. A ver qué más hay aquí. Está chulo esto de que estén aquí barricadas las ventanas. Eso... Quiere decir que... Que ha habido supervivientes, ¿no? Ligeramente cargado. ¿Por qué si tengo 18 de 16? Vale. 19 de 16. Perfecto. A ver si puedo meterme la almadena. ¡Eh! Vaya zombie más verde, ¿no? No me había fijado nunca eso de... Bueno. A ver si acabamos con esta zombie. Que parece ser que... Nos está... Molestando un poquillo, ¿no? Vale. Bueno. Esto supongo que serán vallas también. Sí. Veo que hay vallas por todo el mapa. Está bastante guay eso. Aunque... Se van pudriendo con el tiempo. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Parece que hay muchos zombies por aquí, ¿eh? Van a tener que usar la pistola. O la escopeta. Pero bueno. De momento si podemos con... Con los zombies, así. Tomarme unos tranquilizantes. Es... Guay. He leído una curiosidad también. Y es que los zombies más rápidos son los últimos que se han zombificado. Y por el contrario, los más lentos son los que llevan más tiempo zombificado. Es una tontería, pero es una curiosidad a la par de lógica, ¿no? Ya que... Cuanto más zombi estás, pues más podrido estás por dentro. Digo yo. Vale. Estoy muy cansado. Claro, eso de andar por ahí rompiendo paredes, pues al final te acaba cansando. A ver si tenía píldoras. Píldoras no. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Qué te quitaba el sueño? Vitaminas. Voy a tomarme unas vitaminas. A ver. Si me... Si se me quita ese estado tan peligroso. Bueno, veo que esto no estaba en el mapa. Esta especie de entrada no estaba en el mapa, pero bueno. Supongo que es porque hace poco han actualizado este mapa al 1.6. Y aún tienen que cambiar cosillas. Pero bueno. Está bien, ¿no? Que se vayan actualizando las cosas. Podría hacerme... Un bate de béisbol con clavos. Bueno, a ver si podemos irnos por aquí. En sigilo. Ya que como los zombis tienen memoria, pues si nos vamos... Y nos alejamos de su vista. Pues... No se acuerdan de... De qué estaban haciendo. Entonces dejan de perseguirnos. Bueno, veo que voy a tener que romper una valla. Pero... Me parece mal porque... Igual tengo que venir aquí... En un futuro. Y no quiero ir destrozando... El mapeado todavía. Tomarme más vitaminas. Vale. Bueno, se escucha también por dentro que hay... Zombis. Que intentan salir. Bueno, a ver si nos dejan estos en paz. Un poquillo. Vale, solo hay dos zombis a la vista. Bueno, vamos a ver que hay aquí. Varillas. Vale. A ver, vamos a llenar la botella de agua. Y de paso a beber. Y el martillo me lo guardo. Vale. A ver si por aquí hay clavos. No. Pero lo que sí hay son zombis. A ver. Mochila de excursión grande. Esto van a ir muy bien. Y bueno, son las 7 y 20. A ver si puedo coger las varillas que hay aquí. Que ya tengo dos. Mira, aquí hay más varillas. A ver si puedo coger esta. Sí. Y bueno. Pues... No sé si esto es muy de militar. O... No sé. O no se ve que sea... Muy armamentístico estas cosillas, ¿no? No sé. Mira, aquí hay otra almadena ahí. Son las 8. A ver si encuentro... Algo para dormir. Estaría bastante bien. Vale. Está cerrado. A ver, aquí. Cerrado. 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 En peligro de desmayarte. La verdad es que nunca me he desmayado. Y no me gustaría hacerlo ahora. Así que... A ver si me dejan estos zombis. No sé. Bah, me voy a ir de aquí. Total. Por lo que... Ah, mira. Aquí puede haber... Algo. Pero no. 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 Vale. Ya sé más o menos lo que tengo ahí. Así que me voy a ir de aquí. Y voy a ir a la mansión. A la mansión de Eduard Cullen. Que va a ser... Creo que está un pelín lejos. Sí, está bastante lejos. Así que voy a tener que hacer noche en algún edificio de estos. A ver. Esta ventana que está rota. Esperemos que no suene la alarma. No. Epa. Sé que no estáis viendo nada. Lo siento. Yo tampoco. Apenas. Pero bueno. Ya he encontrado una cama. Así que vamos a ir a dormir. Son las 9 y 10. Venga. Esperemos que no haya muchos zombis... En esta casa. Aunque sí que estoy escuchando bastantes zombis. A ver. Vale. Voy a llevar un cuaderno vacío. Por si tengo que hacer algún diario o algo. Para que no se me aburra... El personaje. Voy a llevar las sábanas. Para tapar... Las que pueda, claro. Para tapar las ventanas de la mansión. Y... Voy a comer algo. Ya que estoy aquí. A ver. Crema de cacahuete. Unas patatas fritas. Vale. Aquí tenemos muchas vallas. De diferentes colores y sabores. A ver si no nos siguen muchos zombis. Fijaros en este edificio. Lo alto que es. La verdad es que está bastante bien diseñado. Este mapa. Y bueno. Después de esta casa está... La mansión. Así que a ver si logro despistar a algunos zombis. Mira, otra pistola. No podré cogerla, ¿no? Sí. ¡Ueh! ¡Corre! Tengo sobrepeso. Vale. Voy a soltar la pistola un momento. Ahí está. Para poder luchar. Contra los zombis que tengamos en la mansión. A ver si hay que limpiar por aquí. Parece que está todo bastante bien. Aquí tenemos un zombi. Bueno. Bastantes ventanas, ¿no? Tiene esta casa. Bueno, bueno, bueno. Bueno, la verdad es que no hay que hacer tanta limpieza como me esperaba. Así que bastante guay. Bueno, vamos a tener que hacer aquí una especie de valla, ¿no? Van a entrar y salir y que no entren los zombis. Y no sé qué hacerme. Creo que tenía un segundo piso esta mansión. Parece ser que sí. No sé. Igual me hago una terraza o algo arriba para que no me molesten los zombis. Y empiezo ahí a hacer una segunda planta como yo quiera. Esperemos que no suene la alarma. Porque tengo que entrar por algún sitio y no quiero romper ninguna ventana. Ni ningún trozo de pared. Pero si tengo que romper... A ver, aquí. Esta ventana, si se puede abrir. Vale. Perfecto. No suena la alarma. Bueno, vamos a echar un vistacillo, ¿no? A ver qué hay por aquí. Vamos a cerrar las cortinas que podamos. ¿Viste un zombi por ahí fuera? Pero bueno. No creo que sea peligroso. A ver. Parece que hay cortinas por todas las ventanas. Mejor. Así me ahorro el trabajo. Lo malo es que por aquí nos van a ver. Pero bueno, da igual. Cuando cerramos la entrada ya no creo que entren más zombis. Y bueno, chavales. Espero que os haya gustado este episodio número 2. De la temporada 5. Y bueno, como siempre ya sabéis que tenéis ahí la caja de comentarios. Y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.